Hola, hola, ¿qué tal? Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo Mano a Mano. Y hoy con una edición totalmente especial que va a hablar muchísimo. Un segmento totalmente diferente para abordar todas las temáticas de actualidad, todo lo que tiene que ver con su personalidad, con su forma de ser, con lo que se viene, qué está ocurriendo en la Argentina y qué se viene. Le damos la bienvenida a Alejo Ortiz, ale querido. ¿Cómo andas, hermano? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por lo menos. Gracias por invitarme. ¿Cómo andan las vacaciones? Bien, bien, acá andamos, disfrutando un poco. A ver, Ale, sos una persona dentro de todo conocida en la juventud de San Francisco y me animaría a decir también en la zona. ¿Cómo te describirías? Nada, normal, tranquilo. Siempre trato de mostrarme como soy y me gusta sociabilizarme mucho. Siempre voy en busca... Yo siempre digo que tengo amigos que son de toda la vida y que los amigos se cuentan con los dedos de una sola mano. Pero siempre me gusta relacionarme y tener nuevos conocidos para nada, para desenvolverme en la sociedad. Si te pido un par de adjetivos que me digas con los cuales te sentís identificado, ¿qué me dirías? No, no sé. Yo siempre digo... Trato siempre... Me cuesta, digamos, decir lo que soy, pero sí te puedo decir lo que trato de ser. Trato de ser siempre una muy buena persona. Trato siempre de ser muy positivo y de tratar de afrontar la vida con buena onda, de siempre para adelante, positivo y con la mejor, digamos. Lo que sos, ¿difiere mucho lo que aparenta ser dentro del marco de lo social? No, no. Yo siempre me muestro como soy. Siempre, o sea, comúnmente la gente que me conoce puede decir, después cuando se mete en mi vida o la primera impresión que tiene, de lo que ve a primera impresión es lo que soy. Siempre me muestro así. Ale, voy a hincapié en un concepto que en sociedades como la Argentina está totalmente... es totalmente presente y cada uno de nosotros la tiene en lo cotidiano. Para vos, ¿qué es el éxito? Y eso es muy personal. Yo creo que no hay, digamos, un concepto del éxito, digamos... Que vos decís, esto es el éxito y todas las personas tienen que hacer eso para llegar al éxito. En mi caso, el éxito siempre es tener... Poder lograr mis objetivos que me propongo. Por ejemplo? Y terminar la carrera que me gusta. Lograr formar una familia. Siempre poder disfrutar al máximo de mi familia. Y nada, lograr tener una vida estable y todo lo que me propongo día a día, tratar de cumplirlo. En este corto plazo tenés 20 años. Sos una persona muy joven. ¿Te considerás exitoso? Y no sé si me consigues exitoso. O sea, humildemente, quizás, cumpliendo esos objetivos que te propones. Lo cortito, lo efímero. Y de a poco sí. De a poco yo creo que los voy cumpliendo. Muy despacito, como vos decís. Tengo una corta edad. Creo que me falta mucho. Creo que también en la vida... En la vida, por sí, te presento un montón de obstáculos. Como me la presentó a mí. Como te la presenta a vos y a cualquier... Y a cualquier persona de nuestra edad. Más grande o más pequeña. Pero creo que de a poco voy encaminándome a lo que yo quiero para ser, digamos, entre comillas, esa persona exitosa o esa persona satisfecha, digamos. Perfecto. Te cambio un poco el enfoque, Ale. ¿Qué papel juegan en tu vida las redes sociales? Y es un papel importante. Porque algo que está presente, que más de uno de los que nos están viendo, los que están presentes aquí en la entrevista, lo utiliza diariamente, el hecho de Instagram, Twitter. Y en tu caso te mostrás como un usuario activo. ¿Qué significa para vos? Y hoy es importante las redes sociales. Si bien hay que tener mucho cuidado porque tienen un poder muy importante. Y tienen un poder en la sociedad clave. Porque muchas veces te informa, pero muchas veces te desinforma. O muchas veces genera cosas buenas y muchas otras genera cosas malas. Yo creo que las redes sociales vinieron para cambiar todo. Rompieron todo tipo de esquemas. Y son muy importantes. Como vos decís, yo soy, digamos, muy activo. Pero creo que en nuestra edad, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría es muy activo en las redes sociales. Por lo menos las principales. Como Whatsapp, Instagram, Twitter. Porque te lleva a eso. Es como que prácticamente crecimos en nuestra adolescencia con eso. Y a mí de por sí me gusta mucho la tecnología. Diariamente puedo decir que una gran parte del día estoy en las redes sociales. Y me gusta informarme, postear o diferentes cosas que se pueden hacer. Lo que se publica en las redes sociales. En tu caso personal, opinás que es lo que sucede, lo que se refleja en la actualidad. O muchas veces, en las redes sociales, los usuarios tratan de mostrar otra faceta de cada una de las personas. Y obviamente, deslumbrar los efectos positivos. O pensás que, bueno, que se muestra tal cual la persona es. Y yo creo que ahí hay muchas diferencias. Hay personas que no se muestran tal cual son. Porque justamente el poder de la red social, vos mostrás lo que querés. Y por ahí en una red social, tenés la oportunidad de relacionarte con gente que ni te conoces. Y él puede pensar que sos un tipo de persona y finalmente no sos así. Yo, en lo particular, como digamos, no soy una persona que tenga relación a nivel muy grande. Tengo siempre normal mi entorno, los seguidores y todo. Me muestro tal cual soy. Trato de opinar un poco de la actualidad, de diversos temas. Me gusta mucho el deporte. Me gusta mucho la actualidad, ya sea la política, la realidad actual de Argentina, del mundo. Me interesa. Trato de opinar con cuidado. Porque si bien hay cosas que puedo entender que sé algo, hay cosas que también entiendo que no estoy muy bien informado. Trato de intercambiar pensamientos. Y sí, yo considero que las redes sociales están buenas y a mí me encanta, digamos, expresarme en ellas. Desde tu rol como ciudadano, ¿cómo percibí a la sociedad argentina hoy en día? Muy alborotada. Yo creo que la sociedad argentina siempre tiene una época, entre comillas, de lo que puedo llegar a decir con mis 20 años, que uno puede leer, estudiar y todo. Siempre tiene una época de tranquilidad, entre comillas, o que parece que se van a enderezar las cosas. Y al final siempre termina todo muy alborotado. Siempre sufre un montón la sociedad argentina. Y nada, yo considero que hoy en la actualidad está todo muy distorsionado. Hay mucha pelea. Hay una grieta gigante de cualquier cosa. Vos fijate que hoy se hace un boca arriba en cualquier cosa. Y justamente volviendo a las redes sociales, ahí se ve plasmado muchísimo. Yo considero que está muy, pero muy bueno, vivimos en democracia y está muy bueno el pensamiento del otro. Pero por ahí se traspasan barreras y no se respeta al otro. ¿Y por qué pensás que hay una polarización constante? Tal es el caso, como mencionaste, Boca-River, peronismo-radicalismo, Cristina Macri. Tal cual. Blanco-negro. ¿Por qué pensás que hay una sociedad tan fragmentada como se evidencia en la actualidad? Porque creo que viene de hace muchos años que nosotros crecemos así y pensamos que siempre tiene que ser un Boca-River. Y que si yo represento al radicalismo, al peronismo, a Boca o a River, no voy a poder tomar cosas del otro o admitir cosas positivas del otro. Siempre remarcamos lo malo. Y si no está lo que yo quiero, el otro es un ignorante o está mal. Y yo creo que lo que realmente está mal es eso, ser, digamos, el fanatismo está mal. Yo estoy totalmente en contra del fanatismo. Yo puedo compartir o no compartir cosas con el otro, pero tenés que tener mucho cuidado, siempre ser respetuoso. Y tratar de juntar pensamientos. Porque es como vos decís, hoy la polarización está muy mal. Y la grieta, justamente, como vivimos en la sociedad Olvorotá y hoy estamos pasando nuevamente, como muchas veces en la historia argentina, momentos difíciles, la grieta no sirve de nada. Y tenés que trabajar, o sea, si el argentino no se une, principalmente en esa faceta no va a ir a ningún lado, no va a llegar a ningún lado. Después, bueno, en deportes y eso siempre está bueno. Somos muy pasionales, tenemos el folclore, todo. El fútbol, el básquet. Pero también, ahí también hay que tener un límite. Yo tengo millones de amigos de River, yo soy fanático de Boca y muere ahí, o sea, yo soy consciente en el respetar al otro. Y bueno, yo creo que hay que tener cuidado y el argentino está muy, pero muy alborotado en esas cosas. Clarísima la postura de Alejo Ortiz. Breve corte y enseguida estamos con la última parte. Quedate porque queda lo mejor. Pero alguna vez, estuvo a mi lado, pero fue... Diciéndome, que no me podía olvidar, que si hoy nos podíamos ver, quería estar conmigo como ayer. Y yo me tenté, no pude evitar, llegué y la abracé, se puso a llorar. Pidiendo perdón, me miró y me besó. Continuamos con más, seguimos con el interesante y reflexivo Alejo Ortiz. ¿Me permite que te diga reflexivo? No sé si para tanta. Bueno, a ver, voy a cerrar con un coronario de lo que fue toda esta nota. Quizás a tono agridulce, feliz, pero te quiero consultar, ¿cómo te imaginás, en tu caso personal, tu futuro? Y bueno, yo me imagino mi futuro, yo creo que todos imaginamos algo positivo. Me imagino pudiendo ejercer la carrera que me gusta, ser abogado. Abogado, bien. Me gustaría poder lograrlo, tener en la sociedad una actuación activa. Me gusta mucho participar. Yo creo que todos participamos directo o indirectamente, pero a mí me gustaría ser una persona activa en la sociedad. Me imagino con una familia, eso más a futuro, tal vez una pareja, hijos. Yo creo que el modelo de vida que muchos imaginan. Y nada, ser feliz, ser positivo, poder disfrutar de la familia. Y nada, es como que uno siempre imagina cosas buenas. Te repregunto algo sobre lo que dijiste, que mencionaste que hay que insertarse más en la política. ¿Cómo ves a la juventud específicamente si tiene ganas, si tiene ánimo de meterse en la política o prefiere verlo desde un segundo plano? Y está ahí. Yo creo que hay una participación de la juventud. Este año se notó mucho, a diferencia de las últimas elecciones, pero muchos prefieren más el segundo plano, más comentar en las redes sociales y eso, y más que participar activamente. Pero bueno, estaría bueno que la juventud participe, porque es como todo el mundo se repite todo el tiempo, que la juventud es el futuro. Y si no participamos nosotros, no te digo que seas político y tengas un cargo político, pero sí participar en cosas tan básicas como ir a votar, en cosas tan básicas como una opinión constructiva. Como te decía antes, siempre y cuando teniendo respeto, porque el respeto es lo básico. Y no porque vos opinas de una forma, el otro va a ser un ignorante, un equivocado. Tenés que aceptar todo tipo de opiniones y estaría bueno que la juventud se empiece a insertar un poco más. Este año se dio un cambio a comparación, por lo menos yo, del 2015. Pero sí, estaría bueno que la juventud se inserte un poco más. La última pregunta y tiene que ver con lo que venís mencionando. En San Francisco, ¿hay más? ¿Macristas o kirneristas? Según tu parecer. Animate, animate a arrojar una respuesta. Yo creo que por ser una zona, digamos, de mucho campo, el campo acompaña mucho, no sé si acompaña al macrismo, ¿no? Yo creo que está muy en contra del gobierno que está actualmente, por pasado. En las elecciones del presidente se notó una diferencia del macrismo sobre el kirnerismo. Que en realidad no sé si es kirnerismo, porque es el frente de todos. Y acompaña Cristina Fernández de Kirchner. Eso también está mal dicho, porque todo el mundo dice kirnerismo, pero es Fernández Fernández la fórmula y es Alberto Fernández el presidente. Pero yo creo que sí, que en San Francisco, si tienen que elegir entre presidente, entre Alberto y Macri, seguido en las elecciones, gana Macri. Tengo una pregunta obligada que quedó pendiente de la entrevista anterior con nuestro amigo en común, Franco Lombati. Sí, puntaje a la gestión de Mauricio Macri y ahí sí, decida un puntaje y cerramos. Y yo no voy a andar mintiendo. No voy a andar mintiendo porque yo en lo particular apoyé a Macri en las dos elecciones. Yo creo que tiene un 6, aprobando con 6. Mirá que yo lo voté, ¿no? Bueno, pero me parece que se equivocó en muchas cosas. Me hubiese gustado que tenga una oportunidad. Obviamente ojalá que Alberto Fernández ahora tenga lo mejor, insisto. Hay que apoyar siempre al que esté arriba porque le va mal a él y nos va mal a todos los que estamos abajo. Totalmente. Entonces estaría bueno que también el partido político de Macri apoye a Alberto y que sin grietas se salga adelante. Pero le pongo un 6, aprobado, pero con muchas cosas por mejorar. Así me gusta. Brindemos y así cerramos. ¿A quién nominás para la próxima entrevista? Me gustaría una entrevista con Santi Flores o Tommy Mazola que son amigos nuestros. Un gusto, Santi. Gracias por la invitación. Placer, placer y será. Hasta el próximo Mano Mano. Así cerramos con el blooper.